Cague No hay pedo en nadie Mira si nos inscribe Losers Pendejo y es dole o L o Es así Ya si, ya si Ahora si vamos a regresar A la Losers Finals Tenemos a Johnny ansioso Hambriento Recordemos que el set pasado que se ha jugado Entre estas dos personas Johnny estuvo la de perder y esta vez viene Hambriento de venganza y de ven Así que vamos a ver si Consigue su venganza o es va a ser que Sparkle va a seguir cumpliendo La clásica profecía La teoría de que Johnny no es capaz de ganar Contra los foráneos, no sabemos que pasa por su mente Cuando lo intenta, dice no Foráneo tengo que perder Porque es lo que hemos visto aquí, el Que parecía que se nos iba a llevar pero no Reacciona muy muy bien con Lopi Castiga con un side B y termina su Conversión con un up smash que se va a llevar el Primer stock por parte de Johnny asegurándole Su primer stock En este set y esperemos Que en la Grand Finals En este momento Pero se sale muy muy bien del Soñito que se va a echar muy alcanza a rechazar al State Johnny Está jugando muy defensivo Vemos aquí que hay Juego defensivo de la parte de Johnny Sabiendo que va ganando el juego Un whack Se termina llevando el primer stock Johnny una vez más Cuidado su juego empatado porque nunca va a ser Ventaja contra un hero cuando el hero Claro que te puede robar y es la misma situación por parte De Johnny y su pinche 10k culero Si hay una fe de cárter riendo Te entiendes Me regaló Otra vez Cache de mi noite Cache Y me lo castiga correctamente Metiéndolo a un double ahí En el sketch Hay que tener que Oh Como ¿Qué? No mames No entiendo ese pinche chango Y entre más peso tenga más Rápido Así que no se doy más Lo vuelve a cerrar de las circunstancias Rápidamente le metió un Paget Y hay un supercargados Un Psycho No Le pusieron el área de hierro Mi comba Y ya rápidamente Congelaron Aquí Johnny tiene que buscar Una oportunidad Uy Prefirió recibir daño Rápidamente Sabemos que estamos Solo partiendo Y esta madre Que le mandan a volar Así como acaban de volar A Johnny A mandar a volar a Johnny En esos momentos Son Un 52 contra el 0% Se se abre el número del censo Señores Claro que sí Es siempre destacable En vez de final Cada vez que se juegan Es decir Hay que destacar el número del censo En ese tema Pero Sparkle Y él va hacia la segura Por si brinca Johnny Rápidamente Ya le mete el sabio Para meterle presión Esa le hace un Strap para atrás Me mamo Con mi pinche palabra Si que no Te das cuenta Que siempre que volteamos a vernos Se acaba el juego Nunca he podido reaccionar A la pinche Kiel Porque no mames Pero Porque no es Sparkle Llevándose el primer juego Cerca de Que la venganza De Johnny Se está dejando ir Por el basurero Porque no la vemos llegar Vemos que lo intenta Pero no se ve llegar Lo está forzando Lo está intentando Y es el DK Y es momento de que Johnny Actúe bien Y counterpique A su mejor mono Sonic Lo cual estaría increíble Si Ve hasta Páib Si ve hasta Páib Si ve hasta Páib Si ve hasta Páib Qué Ah pues Pendejo Si yo estoy diciendo cosas Interrúmpeme Piche tarado Pendejo Súper Aquí el Pankix Me mete a la madre Mientras piso las conversiones Y tanto de sartén De Johnny Que le metía un sartén Nuevamente A Offen A Uno Hay que tener cuidado Con ese libro de Harry Potter Porque esa Está muy larga Se me salió la chila Uy Excelente parry Por parte de Johnny Hay un Fsmash Ya lo tienen en Ding Dong Uy Johnny concretando Un Ding Dong Excelente por parte de ver Recuperando su fe y confianza Contra Sparkle ¿Qué? Cabe destacar Que es Ay Me encanta mencionarlo Que ese güey es invasor Hay que tener cuidado Porque ya está haciendo Sus chistes El muchachón Ya le mete rápidamente Un Saiby Ya se pone Dicho mamado Con sus chochos De 50 pesos Con el K-Punch Ya son 55% Me encanta como el Diky Parece un chingada Pero con esto Son buenas Nada Es súper extraño De ver Sparkle aprovechando Esta situación Para empatar Un poquito la partida Lo veía feo aquí Pero Johnny Ya se está presunto A prender estos fe y va a tener Que ir por el graph Aquí es situación Entonces Johnny puede matar Con un graph Y Sparkle lo sabe Y lo conoce Y no Oye La velocidad De la que Sparkle Está marcheando Y está increíble Porque Johnny No ha podido castigar Ese sentierro Con algún tipo de match Para llevárselo Y Sparkle intentando Aquí así Que Johnny morre Que ese Pero no lo consigue Y lee muy bien Ay Se lo lleva Con un Saiby O un Nobby O un Nobby O un Rata Ya Se acaba de Fallar Está a punto De checar Gracias Johnny Como siempre No los puede defender Pero vean Cuando invade O sea Gana partidas Yo creo que Lo que más le afecta A Johnny Es la salinidad Del mar ¿Crees? O el Mercurio Retrogrado Uy ¿Cerno? No No sé por qué Tiene que Ay Ay Rápidamente Lo recuerdo Stomp Y nada más Lo voy a conectar Tiene un Kamikaze En la mochila Me compita el Kamikaze Hacen con tumores De wey ¿No? Sí Se cubre Ah bien Iba a hacer un chiste Pero es de muy mal gusto De valer Alguien conoce A la persona Que iba a nombrar Y tú me acuerdo Lo dijo No Mientras tanto Son 54 Necesita ganar Esto para poder Recuperar Uy Número de sexo Ding Dong Uy Excelente día La parte del buen competero Aquí buscando Back Johnny Nuevamente Haciendo Uy 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 No me canse de decir Uy Uy Por no decir El de la mochila Ay 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 Conectado Ding Dong Pucha Up Smash Ay Ya Se puso Su Psycho Hay que tener cuidado Muchachones Porque se nos va Johnny De un sofrido De un grab para arriba También se nos va Iba buscando El Neutral Ahí en el edge Y quitándole Las top Por completo Aprovechando la situación Para ir por el Nair Que funcionó bastante bien Y Johnny Pues empatando Este set Esperemos que Les pironean Porque nos quedan Media hora 20 minutos Ah Entonces si nos podemos Exceder un poquito Del tiempo Pero no tanto Ay Que está haciendo El estúpido El Sao Ponga la pantalla Mijo Que rollo Escucho de fondo Eh Ya 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 Tiempo Ya Todavía no Todavía no Vamos a empezar El juego 3 Sparkle 1 1 Johnny 1 1 2 Y otra vez Demos Colum Más Tiene que ver Y Sparkle Dice Empezar Con Violencia Con Las Magias Y se va A meter Un poquito Aquí De por Estás Con 45% 65% Que hay Con un Bagger Recibiendo A Johnny Muy Muy Bien A su Forma De subir A Slate De nuevo Pero Johnny No va Permitir Porque parece Que va Haber Ding Dong Claro Que si Hay Ding Dong Se Lo Lleva Clásica Kill De Johnny En 65 De Johnny Classic No Yo creo que intento buscar el clip Dijo Aquí Clipeo Aquí Pollo Donde Clipeo Pollo Y se va 163 En Johnny Diciendo que todavía No es momento De irse a morir Excelentes Conversiones Que estamos viendo Por parte de Johnny Zappes Uy 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 Buscándole No mames Le dio un Zappes Ya Un Zappes No le dio Un Zappes No le puedo pegar A la CPU Excelente La posicia De Sparkle Que está logrando Aquí Eso ¿Qué? 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 ¿Cómo van a estar Un placer ¿Qué? 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 219 Por parte Del buen Johnny Ya que voy a placer Porque esto Le puede costar El 3 A 1 Claro que sí Cualquier Ya Se nos va Up No 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 232 No No ¿Cómo que mal día Ahí pendejo? Pérdelo ¿Vaker? ¿Vaker? Voy a decirte La rueda De Johnny Johnny Tiene toda la fe Toda Uuuu Tengo que caerme Con decir Es que No sé qué decir Me saco eso De la rueda Tienes que mantener Tu plática Estable Tengo que mantener La plática Esta vez Confirmado Son 98 Contra 75 ¡Cabón! Es con eso aprendido Va a ser suficiente Hay que tener cuidado En estos momentos Porque es el Ashtag Lo tiene uno a uno En estos momentos En 75 Johnny tiene que buscar El gap para su clásico La classic Johnny Que viene siendo Un ding dong Muchachones Intentando leer Alguna Rápidamente ¿Lomacia? ¿Hay ding dong? Uuuu Si hay ding dong Escuchamos los bands De Johnny Que nos importan En algo Como los gorilas Tenemos música De ambiente Señores Tenemos A Johnny La porra Tenemos De fondo Tenemos Mucha gente Que quiera Que postea Apoyando a Johnny Claro que si No queremos Dejar a Vallarta En el top 3 Vallarta Se quedó En el top 3 ¿Lo veo pangrex? Es normal Que piernas Oye el Teo No seas pendejo Ve Vamos a la match Mejor Les vamos A ver El match El Teo Llegó Top 8 Lo cual Me parece Impresionante Vamos a empezar Lo que puede ser Están Están en la casa Merardo Merardo Casa Merardo Ahí están Ahí están Ahí están ¿Sabe wey? Finche morro Miado ¿Cómo que tú? No sé Tú ya estás Grande Cabrón ¿Qué tienes de miedo? ¿Estás Donde? ¡Puta madre! No se deja Ayudar Este señor Uy No No hermano Excelente DI Aparte No fue DI Estúpido No fue DI No se murió Porque por el porcentaje No por el DI Tenía mucho porcentaje Ya wey No te puedes hacer DI No le puedes hacer DI al Ding Dong wey ¿No? No O sea que tengo que tener más onda Sí wey La única forma de esa parte La única forma de que no te dé el Ding Dong Es que la jague el otro wey O sea que él no lo haga bien wey Si lo hace bien ya mamáste wey No tienes una idea O si se pasa de porcentaje wey Pues vas a salir muy alto Y no te va a alcanzar a darle Pero porcentajes bajos Ahí ya lo mata wey Ahí ya lo mata Y Sparkle Y Sparkle Y Sparkle Estuvo 3 a 1 Y Johnny Buscando su revenge En este CD Porque está solamente A un stop De conseguir un Finche revenge Un poder sexual Un poder anal Y Johnny Una vez más Intentando mantener una vallarta Esta vez Parece ser Y el trofeo Nooo Oye oye IDI por parte de Sparkle Y Zilindy No es Loser Loser's Finals Ay no Entendido Están desperdiciando ahí Su oportunidad en estos momentos Todo el público Está con Johnny Uy buscando ahí un Shieldbreak Pero que no lo consigue rápidamente Desperdicia su Magic Su municipal ¿Qué? ¿Policía municipal? Ding Dong Y se nos va Y se nos va Excelente Johnny Claramente el público Apoyando a Johnny Desgraciadamente En estos momentos Se nos va A...